Es un neonato que está internado en el hospital Lucio Molas, en el servicio de neonatología y por lo que me informan es una bebé que está teniendo buena evolución y bueno, cuando ingresa un bebé tan chiquito con fiebre, en general se toman varios diagnósticos diferenciales para empezar el tratamiento lo más oportuno posible. Así que a esta bebé puntualmente se le tomaron varias muestras para hacer distintos diagnósticos. Dentro de los diagnósticos estaban los virológicos, como el virus incisial o el virus de la gripe y también el diagnóstico de tos convulsa o coqueluche, que es la misma enfermedad, que es ocasionada por una bacteria. En realidad todavía falta uno de los análisis, pero no se estaría pensando tanto ya en coqueluche. Falta todavía descartar con el análisis que va a estar en estos días. La coqueluche se previene con vacunas, por eso hay vacunas en la mujer embarazada. A partir de la semana 20 de gestación, a toda mujer que está cursando un embarazo se le aplica una vacuna que se llama triple bacteriana celular. Es sumamente importante porque hace unos años en Argentina tuvimos un aumento de número de casos de coqueluche, con fallecidos y demás, entonces por eso se instaló esta vacuna, que a su vez está en el calendario de los chicos, en el calendario regular. Así que es sumamente importante eso. La coqueluche se transmite de persona a persona, o sea, no es por vía aérea, no sería como de la situación de la emergencia sanitaria que transcurre en Santa Rosa por las cloacas. Sí, el evento de los derrames por las cloacas agrega riesgo a la salud humana, por supuesto, y en función de eso se intenta trabajar en lo que nosotros conocemos como el observatorio, donde se juntan desde los distintos ministerios personas, dentro de ellos participa el Ministerio de Salud, tratando de prevenir las enfermedades que sí se relacionan más directamente con las aguas hervidas, como serían más que nada las gastroentéricas, o sea, diarreas, diarreas con sangre, síndrome urémico, y otro tipo de enfermedades más raras, hepatitis A, algunas de estas enfermedades también se previenen con vacunas. Así que otra vez volvemos a un calendario de vacunas completo y a tener todas las medidas de precaución, más en esta época que se acerca con el aumento de calor, que también están pronosticadas las lluvias y demás, de intensificar las medidas del lavado de manos, de la limpieza de las superficies, tanto de los pisos, de las mesadas, del cuidado al manejar los alimentos, y tratar de cuando los chicos salen afuera a jugar, ingresan a la casa y por ahí están en contacto con estas aguas hervidas, de mantener el mayor higiene posible en eso, tanto, por ejemplo, en las bicicletas, en los juguetes, en las pelotas. Por ahora, desde la salud, nosotros podemos dar ese tipo de medidas de precaución, digamos, de extremar las medidas de higiene y personal, y las medidas de prevención como puede ser, por ejemplo, en este caso, la vacunación. Es independientemente de todas las obras, lo demás que se está realizando.